Santo Evangelio de hoy, sábado 30 de julio de 2022 Primera lectura Lectura de la profecía de Jeremías En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo Ese hombre, Jeremías, merece la muerte Porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad Pues bien, corrijan su conducta y sus obras Escuchen la voz del Señor, su Dios Y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes Por mi parte, yo estoy en mano de ustedes Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente Pero sépanlo bien Si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente Porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas Este hombre no merece sentencia de muerte Porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios Entonces, Ajicam, hijo de Zafán Defendió a Jeremías Para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran Palabra de Dios Salmo responsorial En el día de la gracia Escúchame, Señor Arráncame del cielo Que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen Y de las aguas sin fondo Que no me arrastre la corriente Que no me trague el torbellino Que no se cierre la posa sobre mí En el día de la gracia Escúchame, Señor Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias En el día de la gracia Escúchame, Señor Mírenlo los humildes Y alegrense Busquen al Señor Y revivirá su corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos En el día de la gracia Escúchame, Señor Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo El rey Herodes Oyó lo que contaban de Jesús Y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista Que ha resucitado de entre los muertos Y por eso actúan en él Fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan Y lo había encadenado en la cárcel Por causa de Herodías La mujer de su hermano Filipo Pues Juan le decía a Herodes Que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida Le tenía miedo a la gente Porque creían que Juan Era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes Y la hija de Herodías Bailó delante de todos Y le gustó tanto a Herodes Que juró darle lo que le pidiera Ella, aconsejada por su madre Le dijo Dame sobre esta bandeja La cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció Pero a causa de su juramento Y por no quedar mal con los invitados Ordenó que se la dieran Y entonces Mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron entonces La cabeza en una bandeja Se la entregaron a la joven Y ella se la llevó a su madre Después Vinieron los discípulos de Juan Recogieron el cuerpo Lo sepultaron Y luego fueron A avisarle a Jesús Palabra del Señor Señor mío Y Dios mío Me pongo en tu presencia En este evangelio de hoy Para escuchar tus palabras Y para buscar tu voluntad Ilumina mi entendimiento Para comprender tu verdad Y da fuerza a mi voluntad Para cambiar lo que en mi vida Deba enmendar para agradarte Bendecirte Y ser una persona digna De tu amor Y de tu predilección Si algo se destaca En la historia de la salvación Es la fidelidad de los profetas La fidelidad Con el compromiso Que Dios les había encargado Y nunca fue fácil anunciar Lo que Dios quería comunicar A su pueblo Decir la verdad de Dios Siempre cuesta Hoy en la primera lectura Nos recuerda La fidelidad Mostrada por Jeremías Todos somos conscientes Que ser fieles A la opción Que cada uno Hemos escogido Exige esfuerzo Interesa Confianza En uno mismo Aceptación De las dificultades Y los verdaderos profetas Reforzada Por la confianza En Dios Todos sabemos Lo que nos cuesta Ser fieles A la opción Que hemos elegido Pues encontramos Dificultades En nosotros mismos En los ambientes En que vivimos En las circunstancias sociales Religiosas Políticas Cada uno Hemos hecho una opción Y hemos experimentado Estas dificultades Jeremías Hoy nos sirve De ejemplo Y de estímulo Pues a pesar De no pasarlo Nada bien De tener ganas De hasta abandonar Permaneció fiel Al encargo Que Dios Le había encomendado En favor De su pueblo Por ser fiel A ese mandato Tuvo que saber Denunciar al pueblo De cómo No era fiel A la alianza Que había hecho Con Dios Ser fiel Exige valentía Madurez humana Y creyente Pero fortalece La libertad Lo podemos Ver en Jesús Pasando Al santo evangelio De hoy sábado Lo ocurrido Con Jeremías Amenazado De muerte Se hace realidad En Juan el Bautista El precursor El evangelista Nos lo presenta Como precursor De lo que Le va a ocurrir A Jesús Ya que Admirando A Jesús Herodes Piensa que Juan Ha resucitado Anuncia Lo que ocurrió Con Jesús Lo matan Pero Jesús Si resucitó La escena Está llena De muchos detalles Pero sobre todo Destaca La causa De la muerte De Juan Ser fiel A la fidelidad De anunciar Un valor Que Herodes Había transgredido Denuncia Una infidelidad Pública Y manifiesta No solo Es un infiel Sino un cobarde Nada valiente E incapaz Para gobernar No quedar mal Juega malas pasadas Para ser fiel Nosotros Como creyentes En Jesús También Estamos llamados A vivir Los valores Del evangelio Y muchas veces Por cobardía No por quedar mal No los anunciamos Porque en realidad A veces No los vivimos No falta valentía Porque no falta Vivencia De estos valores No somos fieles Por miedo O por el que dirán Nos cuesta Ser anunciadores De los valores Del evangelio Por circunstancias Por circunstancias Personales Sociales Y hasta religiosas Estamos Necesitados De la fuerza Del Espíritu Santo Para que nos mueva Nos ilusione Y nos dé El don de la fe Como a los primeros Seguidores de Jesús Para ser profetas Manso Manso y humilde Y nunca permitas Que me separe De ti Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén